Chavales, ¿qué tal? Estamos buscando que el músico transmita. Estamos buscando sonrisa. Estamos buscando que mires al público. Estamos buscando que la gente se divierta. Tenemos un club, el Club de las Feas. No buscamos eso. Somos todas muy feas, según surjan las noches, ¿no? Canto como para adentro, a ver. Energía y vitalidad. Ok. A tope. ¿Y que yo soy más bruta? El jugador no muerde. Eso no, lo siguiente. Vale. Mucha fuerza. Mucho ánimo. Guapa. Fea. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Bueno Segunda prueba Merengue Merengue Gracias por ver el video 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 Vale, vamos a por ello Así que cuando quieras Mara A por todas Muy bien, muchas gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y tú te provoc tasa y con tunicidades Y tú te ahis Bueno Yo me cuesta Venga Venga Cuando te enamoras es porque descubres que amar es bonito, que es un regalito que Dios nos ha enviado Lo dulce y lo amargo, amar es tan lindo Cuando te enamoras te pasan las horas, te pasan los días, todo es alegría Amar es un credo, ya no existe un credo, amar es tan lindo ¿Cómo lo has visto? Pues me ha sorprendido bastante porque no pensé que lo fuera a hacer tan bien A mí me ha gustado mucho el merengue y también la canción que cantó Acapella, yo creo que también le salió muy bien La reina de los karaoke, había que tener un poco de confianza en ella Sí, sí, claro, oye, ha sorprendido, la verdad que sí Vamos a escuchar la valoración de los miembros del jurado, ya sabes, ¿no? Lo que toca Cuando ves la dinámica conoces el programa Bueno, pues vamos a comenzar con la valoración de Mara por Luismi, por favor Hola, además yo tuve la oportunidad de estar con ella de compañero, que me tocó Lo que dije antes, la tónica general del programa, OP siglo XXI, como a mí me gusta llamarlos Ya no es un proyecto amateur, es un proyecto profesional Con gente así contamos, tiene unas actitudes buenísimas ella Pero yo sigo diciendo lo mismo, estamos siendo, yo por lo menos, y no quiero meter la pata Pero voy a ser muy quisquilloso, aunque Robert tiene fama de ser serio Que ahí es mentira, no yo es serio, y un cachondo mental, aunque no lo creáis Yo quiero darte la enhorabuena porque lo haces muy bien, pero yo espero más de los aspirantes Con mil perdones y mi cariño, pero tiene que ser que no Muy bien Bueno, pues Luismi, su valoración no ha sido la deseada, ha sido negativa Pero como siempre digo, no quiero hacerme repetitivo, no está todo perdido, ya lo sabes, ¿no? Nos queda aún saber la valoración de Marga y de Roberto Así que no quiero hacerte esperar más, no quiero hacerte sufrir más Vamos ya directamente, por favor, Marga Buenas noches, yo me encantaría que las canciones duraran más Porque la verdad que disfruté primero con mi compañero Luismi la percusión, un hacha Y tu voz me pasaría horas escuchándola, la verdad que tienes una voz dulce Y tu actitud en el escenario me gustó Le daría un pelín más de punto de locura, pero bueno, sí que me gustó Te subís un poco los nervios Sí, lo sé, lo sé, pero el primer día si te subes encima de un escenario te va a pasar eso, no Lo siguiente Sí, es verdad Eso no, lo siguiente, lo vas a pasar aún peor Entonces hay que afrontar eso, sí, pero por mi parte pasas Muchísimas gracias Bueno, pues tenemos la valoración positiva de Marga, por lo cual tenemos un empate Roberto ¿Qué tal? Sácalos de dudas, por favor ¿Qué tal, Mara? Hola, buenas noches Pues la verdad que tengo serias dudas, tengo serias dudas Realmente sí me gustas Pero por muy poco no voy a poder contar contigo No pasa nada, no hay problema Fue un placer estar aquí con todos vosotros, de verdad, muchísimas gracias Y nada, hay que seguir adelante siempre, de verdad, pa'lante, muchas gracias, de verdad ¿Qué? ¿Pasaste? No, pasé Venga, no pasa nada, no pasa nada Bueno, lo seguiremos intentando Hola, mi nombre es Katy, tengo 19 años, vengo de Gijón, soy estudiante Katy la llaman Dices que le gusta más la fiesta que... Chica, nadie ¿Partís afición en un coro? Sí, desde hace unos cuantos años Canto más bien lo que me va a mejorar la voz, no lo que me gusta a mí Fuimos apoyando a todos para venir para acá, para que nos convenciera ya también a nosotros para venir a apoyarla Quería arriesgar algo nuevo y me vine aquí Reservada Le pedimos que los cante, pero no nos hace caso nunca Un reto Mucha suerte Energía y vitalidad Sí A tope Y quiero ser la cantante de Orquesta Principado Siglo XXI Katy, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Muy nerviosa ¿Muy nerviosa? Sí Venga, vamos a relajarnos, lo primero, ¿vale? Venga, nos relajamos, nos tranquilizamos, el jurado lo muerde Venga, ¿qué nos vas a cantar? Primera prueba, 30 segundos Eh, todo lo que sube Todo lo que sube, muy bien Venga, pues cuando quieras, Katy, el escenario es todo tuyo Como un boomerang sentirás lo que tu dolor provocó Cobarde abandono al que no le importo dejarme sufriendo Todo lo que sube y sube y baja la lluvia en las nubes Sube y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes y aunque tú subes Muy bien, Katy, ¿qué tal? Bien ¿Bien? Sí La que no es para tanto No Katy, mujer, vamos a imaginarnos por un momento que no estamos en el escenario de Espacio Estilo de Viedo ¿Vale? Vale ¿Estás conmigo? Sí Estamos los dos imaginándonos, ¿no? Sí Ahora vamos a imaginarnos que estamos en una verbena, en una fiesta Que tú eres la cantante del Grupo Tequila Vale Imagínate que tienes 10.000 personas delante Se abre el telón Estamos puestos, ¿no? Sí Muy bien Pues ahora, para dar paso a tu siguiente actuación ¿Cómo presentarías tú al Grupo Tequila? Y a la canción que nos vas a cantar a continuación ¿Vale? Vale Venga, te dejo Y a continuación os presento el Grupo Tequila Una orquesta de las mejores de Asturias Y vamos a interpretar como Marea de Gilda ¡Gracias! 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 Y te marea, te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es muy lindo estar así de enamorados ¡Cumbia, baila! Bailando te conocí, bailando dije que sí Y en una noche de amor, loquita que por ti Fue tanto y tanto el amor, que mareadita quedé En una noche de amor, de ti yo me enamoré ¿Cómo marea? Si bailamos pegaditos ¿Cómo marea? Respirarás sin puntitos ¿Cómo marea? Y sentir el meneíto ¿Cómo marea? Despertar apretaditos Si me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es muy lindo estar así de enamorados Pablo, ¿cómo estáis disfrutando aquí detrás de las actuaciones? Si estuviéramos ahí delante no, pero aquí... Aquí se vive de otra manera, ¿verdad? Aquí estamos más contentos ¿Cómo has visto a Katy? Bien, estaba un poquitín nerviosa, eso sí, pero estaba bastante bien Lo que esperábamos de ella No, ¿yo qué voy a decir? De mi amiga Para mí lo hizo muy bien Al principio estaba ahí, ahí, que no sabía muy bien Pero luego ya se fue soltando cada vez más Comenzamos con las coloraciones Y comenzamos con Marga Venga ¿Qué tal te sientes ahí arriba? Muy bien Acompañada de la banda de tequila Muy bien, muy bien Se pasa bien con esos chicos Sí Qué decirte La presentación en un prau con 10.000 personas Yo soy más bruta A la hora de tal soy más bruta Parecióme muy de teatro la presentación Y bueno, ya metiéndonos en lo que realmente estamos valorando La voz, hubo problemas ahí con el tono Y bueno, no es exactamente lo que estamos buscando Pero bueno, sí te felicito porque lo has hecho bien Lo has vivido, lo has disfrutado encima del escenario Al menos esa es la imagen que nos has dado Así que bueno Yo... Telar, telar, ¿eh? Vaya Bueno Voto no positivo de Marga Bueno Venga, no pasa nada, hombre Tranquila Vamos a escuchar la valoración De Luismi Luismi, cuando quieras, por favor Hola, Cati, guapa Hola Tienes muchos puntos a tu favor Tienes buena presencia Tienes puesta en escena además Tienes desparpajos, se ve que te gusta Y tienes una cosa que tiene mucha razón Marga Tienes problemas con la tonalidad y con la afinación Pero sí hay una cosa que para ser primeriza Hiciste que es sacar la voz sin miedo Y eso me encanta Normalmente nos encontramos con muchos casos que la gente Me encanta como para adentro, ¿sabes? Y tú no Echala para adelante sin ningún problema Nos planteas una duda enorme El tema del nivel y la lupa Que la tenemos aquí guardada Aunque no la enseñamos todavía Para esta profesionalización Que tanto hacemos hincapié en ella Está en el aire Y eso nos cuesta Nos cuesta mucho valorar por eso, ¿sabes? Lo siento mucho Lo siento mucho Ay, Katy, Katy Bueno, no ha podido ser No ha podido ser No obstante, Roberto ¿Quieres decir algo más? Katy, Katy, Katy Katy te hubiera pasado Nada más Vale, gracias Bueno, pues mira Roberto nos ha dado al menos su voto positivo ¿Ya lo has pasado bien? Sí, sí, muy bien ¿Sí? ¿Has disfrutado? Mucho Bueno, pues nos alegra muchísimo, ¿vale? Vale Katy Desearte lo mejor Que sigas trabajando Que sigas luchando Y a por todas, ¿vale? Campeona Gracias Dos besazos ¿Qué es lo que significa? Cuéntanos No, no me cogieron No No pasa nada Para la próxima Con el coro voy a seguir A IOM Hasta el final Hola gente Buenas, ¿qué tal? Soy Hugo Y vengo de Piedras Blancas Tengo 38 años Borja, tuviste que estar detrás de tu tío Víctor Hugo Para que estuviese aquí esta noche Sí Hola Chavales, ¿qué tal? No, no se animaba mucho, ¿no? Pero bueno, ya le hice yo para que se animase Yo creo que no tengo que tener mucho problema, ¿no? ¿Crees que tiene miedo a las cámaras? ¿Dónde está eso? Ah Tendremos que verlo Pero yo creo que va a soltarse bien Y no va a tener problema Coño, pues estamos aquí para esto, ¿no? Su fuerte es la batería Pero bueno Ahora vamos a ver si tiene suerte con esto Yo quería ser guitarrista Pero como no tenía ni idea Pues me di cuenta Y digo yo Pues coño, la percusión Toda la vida ya dando la guerra con la batería Hay que ser natural Y darlo todo lo posible y pasarlo bien Que es lo que importa Mucha suerte en leer de eso, sí Y quiero ser el percusionista de orquesta principado siglo XXI Un beso a todos, gracias Damos la bienvenida encima del escenario del espacio estilo de Oviedo A Hugo, que viene a demostrarnos que él puede ser el percusionista De la orquesta principado siglo XXI Muy buenas noches, Hugo Hola, buenas noches ¿Qué tal? Bien, muy bien Voy a poner un poco de puntillas para llegar a tu altura, macho ¿Qué alto eres? Sí, un poco ¿Qué nos vas a interpretar? Bueno, tenía pensado interpretarlos una canción de Celia Cruz, Carnaval Bien Pero he pensado mejor improvisar un poquito también Como tenemos poco tiempo, pues prefiero... Lo que tú quieras Sí, prefiero un poco... Como tú, más a gusto te encuentres, ¿vale? Vale, de acuerdo Bueno, te doy la señal Vale Ocupa tu puesto Gracias Acomódate y cuando quieras, maestro Ok Muy bien, Hugo ¿Qué tal? Bien ¿Cómoodo, a gusto? Sí, cómoodo Venga, muy bien Pues nos vamos con la segunda prueba Nos vas a interpretar mañana por la mañana Una cumbia, ¿no? Si no me equivoco Sí Venga, pues cuando quieras Ok Adelante, maestro Mañana por la mañana Te espero, Juana No marete Te juro, Juana Que tengo ganas De verte la punta al pie La puse, pie, la rodilla La pantorrilla Y espero, eh, eh Te juro, Juana Que tengo ganas De verte la punta al pie Y el día que yo te vi Recuerdo que te besé Y lo que jamás sentí yo Mi linda Juana Nunca diré Tu amor es de requerir Y a ti te pareció mal Por eso te digo, Juana No hay compromiso matrimonial Pero mañana por la mañana Te espero, Juana Tomare el té Te juro, Juana Que tengo ganas De subir a subir Pero mañana por la mañana Te espero, Juana Tomare el té Te juro, Juana Que tengo ganas De verte la punta al pie La punta al pie De la rodilla La pantorrilla Y espero, eh, eh Te juro, Juana Que tengo ganas De verte la punta al pie Te juro, Juana Que tengo ganas De verte la punta al pie Quiero más Muy bien, Hugo ¿Quieres más, eh? Venga, vente conmigo, por favor Qué corto Jorge, teníamos a la percusión A tu tío ¿Cómo lo has visto? Lo vi muy bien Muy suelto Y nada, muy a gusto Se nota que es lo que le gusta Y a ver lo que nos dicen ahora En principio tengo que decir Que estaba un poco nervioso Agarrotado, ¿no? Un poco de pena suelto Pero luego Conforme en la orquesta Te has soltado Y has disfrutado, ¿no? Me moló mucho Muy bien, muy bien Bueno, venga, pues Después de este meneo Que nos acabamos de dar A bailar Chicos Comenzamos Por las valoraciones De Luismi, por favor Muy bien Compañero Tienes mucho mérito Porque sé que no eres Procusionista realmente Que eres batería Sí Sabes que la disciplina De la conga Sobre todo Implica el sonido Sacarle el sonido Que puede tardar años El ritmo de plena Tampoco lo tienes muy controlado Los cortes Están en el aire Pero reconozco Que no hay nada fácil ¿Vale? Yo te voy a dar el sí Porque la métrica Por lo menos la tienes Gracias Y te invito a que en la próxima fase Te curres un poquitín más el sonido Y... Lo haré Poquitín a poquitín Pero claro que sí Gracias Suerte Bueno Venga Tenemos primer voto positivo Por parte de Luismi Medio camino andado Nos falta El otro medio Para llegar a la ansiada meta De pasar a la segunda fase Ay Víctor Marga Hola Mario se ha puesto a bailar Nosotros aquí también Y seguro que los espectadores En sus casas También han echado un baile En el salón Fijo, fijo, fijo La parte técnica Ya te la ha dicho Mi compañero Luismi Hazle caso en todo Porque es sabio Y sabe lo que dice Por mi parte La actitud en el escenario Chapó Me gusta la gente Verla disfrutar La sonrisa en la cara siempre Porque así Se demuestra Más lo que lleva En el interior el artista Así que por mi parte También te doy un voto positivo Gracias Pues enhorabuena Hugo Pasas con nosotros A la siguiente fase Un abrazo Muchísima felicidad Claro que sí Espera, espera Un momentín Un momentín Vamos a escuchar también La valoración de Roberto Hurtes Por si acaso Quiere recalcar algo O quiere añadir algo más Roberto Nada Simplemente La actitud de 10 Y el tema musical Haz caso a Luismi Que te va a poner Te va a poner bien Te voy a currar más Muy bien Anchakar, gracias Venga pues Hugo Nos vemos en la siguiente fase Venga, gracias Y hasta se me pusieron Los pelos de punta Cuando me estaban Diciendo esas cosas Que me sentí súper valorado ¿No? Que me han dicho Que si pasaba Que mi sobrino Que me está esperando ahí fuera Que me invita a comer O sea que Pero con el dinero de la abuela La comida será buena Hombre, menudo del día Pero buena A ver qué nos da Hola, soy Pablo Tengo 18 años Vivo en Mieres Y soy estudiante Pablo, guitarrista Caitero El traje regional Ya no les gusta a las chicas No sé Siempre queda bien Un chico En un escenario Con un foco Y una guitarra Es más sexy para ellas Sí, demasiado Soy aluzmo de Alberto Rionda Y me lo comentó Nos lo vino diciendo Que se quería apuntar Lo vi una como una oportunidad Y dije Bueno, pues por probar No pierdo nada Igual Aquí está Es muy extrovertido No es nada tímido Así que yo creo que se soltará Y no pasará bien Que eso es importante Nada, pues voy a hacer Como que no hay nadie Como hago siempre Cuando subo un escenario Y mirar al horizonte Pensar en la música Y disfrutar Se le da bien Este tipo de cosas Y yo creo que lo va a conseguir Y quiero ser El guitarrista De la orquesta Principado Siglo XXI Pablo Rueda Quiere ser el guitarrista De la orquesta Principado Siglo XXI ¿Lo conseguirá? No lo sabemos ¿Qué tal Pablo? Muy buenas noches Hola, buenas noches Gracias ¿Cómo vienes? Muy tranquilo ¿Tranquilo? Y a disfrutar Bueno, novedad Encontrar un aspirante tranquilo Normalmente todos los que vienen Encima de este escenario Están nerviosos Así que me sorprende Bueno ¿Sabes cómo funciona la dinámica del programa? ¿No? Dos pruebas Una primera prueba de improvisación De alrededor de unos 30 segundos Donde puedes interpretar lo que tú quieras ¿Vas a interpretar algo en especial? ¿O vas a improvisar sobre la marcha? Un tema de Satriani Muy bien Bueno, pues cuando quieras Todo tuyo, ¿vale amigo? Vale, muchas gracias Estuve trabajando todo el verano Para poder comprarla Y mereció el sacrificio ¿Has sonado el gong? Ya tenemos la primera prueba Finalizada Vamos a por la segunda Vale Aquí tienes a los miembros del grupo Tequila Nos vais a interpretar Lágrimas desordenadas De Melendi, ¿no? Ni más ni menos Muy bien, pues cuando quieras maestro Adelante Si mi corazón Aunque se mi tesoro De cuando lo he encontrado Así me dio límite Lucha en los asaltos Quien manda la vida Vive con cien gatos Y nunca llego Tiene lorito Desde mi pecho en llamas Doy un superman Que busca tu cabina El sujeto De que no llora No mama Una puta Con horario de oficina Y tu sed Recuerdos a remoto Flotan porque el agua Está salada Y salada Porque brotan En mis ojos Lágrimas Desordenadas No pienses que estoy loco Por vivir A mi manera Voy a pasarme todo el día Bebiendo Y por la noche Pegado a la botella Si mi corazón Si mi corazón Sigue de calavera Es porque aún no He aprendido a disimular Cada vez que ve Paseando tus caderas Se le caen las llaves Al fondo del mar Y en el horizonte De mi pecho en llamas Soy un superman Que busca tu cabina Sujeto de Que no llora No mama Una puta Con horario De oficina Que no llora Tus recuerdos a remoto Y flotan Porque el agua Está salada Y salada Porque brotan En mis ojos Lágrimas Desordenadas No pienses que estoy loco Por vivir A mi manera Voy a pasarme todo el día Bebiendo Y por la noche Ha sonado algo Te has quedado con cara de susto Sí, sí Va a entrar ahora en solo Pues una parte motivadora Te mandan cortar Vamos a escuchar Las valoraciones De los miembros Del jurado Comenzamos Por Luismi Luismi, cuando quieras Pablo, amigo El que hayas improvisado Un fragmento De un tema de Joe Esa Triani Eso ya te hace grande Y una cosa muy digna La ejecución Para mi gusto Está un poquito inflojina Luego el tema de Melendi Pues la verdad que a mi No me dice mucho Precisamente No me dejó ver así mucho Como puedes llegar a tocar Siento Roberto Muy buenas ¿Qué tal Pablo? Muy bien Mira ¿Qué estamos buscando En esta orquesta? Estamos buscando Sonrisa Estamos buscando Que la gente Se divierta Estamos buscando Que el músico Transmita Estamos buscando Que Que mires al público Es que no levantaste La cabeza del suelo Estabas mirando siempre El mástil Estabas como preocupado No buscamos eso En el tema musical En un tema sencillo No puedo colaborar mucho Entonces Lo que estamos buscando Es otra cosa Por mi parte No Bueno Pablo No ha podido ser No pasa nada No pasa nada ¿no? No ¿Te lo has pasado bien? Sí, disfruté Varga No me olvido de ti Tranquila ¿Quieres añadir algo por favor? Decirte que sonrías más a menudo Porque tienes una sonrisa muy bonita Y eso llega Llega al público Aunque creas que no Tu instrumento Para mi gusto Lo tocas muy bien O sea que Te animo a que sigas adelante con ello Gracias Que no sonreía Y que miraba para el mástil Cuando lo que se supone Es que estás tocando Y Querías que mirara al público Sí, tienes razón Pero También hay que mirar Lo que estás tocando Buscaban a un chico que sonriera Y que según ellos Que mirara a la cámara Falta pasado sonrisa Pablo Yo no digo nada Mejor me callo ¿Tú le viste sonreír? No Va, está pasando un poco nervioso Eso No, pasa ¿Un poco serio? Un poquito Pero bueno Y habrá más oportunidades Sí ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Si bella Si no la quieres dejarla Si no la quieres dejarla Viviré en paz No, pasa Es que es enzymes De la abuela. Navelando en el petabal se atremecía, insaciable desafiaba la corpeta. Y un ejército de estrellas la seguía, cachonando las delusas y de leñezas. Ahí era la piragua de Guillermo Cuy. Mañana por la mañana te espero, Juana, tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es de alegría. No tengo trono ni reina, nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Olé, olé y olé, la valor no hay quien te gane a ti en el ruedo. Olé, olé y olé, que este toro a tu valor le tiene miedo. Compañero de alegría, compañero de dolor. Y todo lo que sube, sube y baja la lluvia en las nubes. No lo dudes, y aunque tú subes, que todo lo que sube, sube y baja la lluvia en las nubes. Sube y baja la lluvia en las nubes. Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar. Tu gran amor, tu distancia, ay, tu cariño, hambre de mí, no puedo más. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo. Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo. De mí ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo. Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo. Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo. Cántame un paso doble español. Que al oírlo se borre mis penas. Cántame un paso doble español. Pa' que hierva la sangre en mis venas. Si tú hubieras oído a mí, tú cante que bien me suena. Cántame un paso doble español. Llevan 30 años trabajando en la música y créanme, aún les queda muchísima gasolina que ofrecer encima de los escenarios. Esta noche les presentamos a un grupo rock que, como decimos aquí en Asturias, ya llevan muchas fiestas de prau a sus espaldas. Ellos son Banda Nocturna. Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches, Gus. ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí a dar un poquito de caña. Muy bien. Mira, pregunta directa y sencilla. Defínenos un poco a Banda Nocturna. Bueno, pues Banda Nocturna somos un grupo que durante todos estos años, y como tú bien dices, los que nos quedan, esperemos que sean muchos, pues pretendemos ofrecer la música que nos gusta un poco a todos, que somos pues una familia, tenemos los mismos gustos más o menos, intentamos ofrecerlo a todo tipo de público para que, por decirlo de alguna forma, se agoten viéndonos, se agoten y lleguen a casa y duerman hasta el próximo concierto. Que baile todo el mundo y que se lo pase de cine, vamos. ¿Y cómo nació Banda Nocturna? Cuéntame un poco su origen así rápidamente. Pues Banda Nocturna nació pues hace ya pues 30 años, como tú dijiste, y bueno, pues es un grupo de amigos, decidieron formar algo para hacer lo que les gustaba, para ofrecérselo al público, empezaron que sí, que no, y al final fue que sí, y mira lo que les duró. O sea que de momento va bien la cosa, fenomenal. Bueno, me han contado, como siempre digo, que tengo muchos pajarillos por ahí, que me cuentan muchas cosas y secretos, que para este año, aparte de tener una gira por toda España, presentáis disco, el sexto, creo, ¿no? Eso es, eso es, el sexto estamos, está un poco todavía a ver del proyecto, estamos empezando con ello, pero sí, para este año yo creo que lo tendremos ya disponible. Y el repertorio, como siempre, como todos los años, variando dentro de nuestro estilo, pero sí, variando lo más posible para ofrecer cosas nuevas. Fenomenal. Bueno, pues ya estamos aquí, en el escenario de Orquesta Principado Siglo XXI. Muy bien. ¿Qué nos vas a interpretar? Pues vamos a interpretar Live and Let Die, un tema original de Paul McCartney, que tiene una versión Guns N' Roses, y vamos a hacer un poquito, digamos, que la nuestra. A saltar un poco, ¿eh? Claro que sí. Venga, pues cuando queráis, el escenario es todo vuestro, amigos. Pues a por ahí. Banda Nocturna. ¡Aplausos! 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 Indignadísimo con la dirección del programa. Cada uno hace su trabajo. ¡Qué menudo marronazo que tenemos! Y escúchame y mírame bien. Con la cintura muevela, con la cadera muevela, si lo que quieres es bailar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi capacidad por subir a unas notas que en un hombre normal no podría. Intimida un poco. Como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Dejaste sin palabras. Por cierto, vienes guapísima esta noche. Eh, bueno, ahí vamos. A mí no me dijo nada. Por cierto, vienes guapísima esta noche. Estaba sabrosita. ¿Lo voy a decir? ¡El movimiento ese! Hay que estar encima del escenario para vivirlo, pero hay que estar aquí también, eh. No creas que es verdad eso de que la música más a las fieras que no. Esa moza suena me da algo. Oye, el mundo y un pañuelo, eh. Ahora vengo yo a cantar sereno. Ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno. Ahora vengo yo a cantar distinto. Esto es Orquesta Principado Siglo XXI. Esto es duro. Central Lechera Asturiana, Patrimonio.